Objetivos, flashes, tapas, baterías, todo esto lo tenemos en la mochila, pero ¿cómo organizarlo? Hoy vamos a hablar de esto. Cualquiera de vosotros que lleva un poquito de tiempo en la fotografía sabrá que, bueno, pues tenemos que llevar muchas cosas en la mochila o en el bolso o lo que llevamos cuando salimos para hacer fotos. Cada vez son más cosas. Cuanto más tiempo pasas en el mundo de la fotografía, más tiempo, o sea, más cosas sueles llevar. Entonces llegas a un momento en el que no encuentras sitio para poner todo esto o encuentras sitio pero todo está así en la mochila. Entonces estoy buscando yo cada dos por tres algo para organizar mejor todo lo que llevo. Y hace tiempo había escuchado de unas cajas que se venden para almacenar pilas. Más que nada para las pilas que tengo yo para los flashes, para el flash. Porque las pilas del flash no suelen aguantar mucho y si tengo que hacer una sesión con cuatro pilas me vale. Igual llevo ocho por si acaso, pero si voy a un viaje y sé que voy a utilizar el flash, pues tengo que llevar muchas más. Y antes tenía una caja de tarjetas de visita en la que cabían ocho, diez o doce pilas. Pero el problema era que esta caja no era tan, tan, tan justa para las pilas que cuando llevaba la mochila, pues hacía ruido. Trac, 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 trac. Se abría, se salían las pilas y todo esto. Entonces había escuchado de estas cajas para pilas y me metí en Ebay a buscar algunas y las encontré. Y en este video os las voy a mostrar para que, bueno, pues por si estáis en la misma situación y tenéis un montón de pilas para el flash y no sabéis cómo llevarlas, pues para que tengáis algo apropiado. Y bueno, os las muestro. Son estas. Es muy compacta y es exactamente para cuatro pilas. Cuatro pilas son lo que necesita el flash. Entonces, si tú metes cuatro pilas en el flash y llevas una cajita de estas, pues ya tienes otro set de pilas para el flash. Y eso mola. Además, en la oferta que he encontrado se venden dos cajas por dos dólares y pico. Entonces, pues por este precio, ya que tengo muchas pilas, me he comprado cuatro cajas. Las cajas realmente son de, bueno, las hay de diferentes colores. Yo decidí comprar verdes porque se ven bien desde lejos y tal. Y son muy, muy útiles, muy cómodas porque no se abren solas, no se pueden abrir solas. Si no quieres abrirlas, no se van a abrir solas. Y son, o sea, no hacen nada de ruido. Las pilas de AA entran dentro perfectamente. No hacen ruido, no se mueven y no hay ningún peligro de cortocircuito o cualquier cosa. Es un review muy corto que estoy haciendo porque no es algo complicado de lo que tenemos que hablar mucho. Pero es algo útil. Son estas cosas pequeñitas que nos ayudan a veces a organizarnos mejor, perder menos tiempo en tonterías y llevar todo lo que tenemos que llevar. Así que os pongo en la descripción del vídeo el enlace directo al anuncio en eBay para estas cajas. Y de todas formas, si con el tiempo este anuncio desaparece o cualquier cosa porque tiene una curiosidad, pues simplemente podéis buscar por el título, que también lo pongo en la descripción. Y creo que os va a molar la idea. Así que, bueno, pues eso. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y hasta la próxima. Si tenéis alguna preguntita, alguna sugerencia o cualquier cosa, sabéis dónde escribirla. Chao. Está pasando una tía casi desnuda. Estamos en un lugar público. Está pasando una tía casi desnuda. 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 Está pasando una tía casi desnuda.